científicos en eeuu daría una advertencia que nosotros debemos conocer puede la lepra una enfermedad ancestral ser una enfermedad endémica en eeuu que habían dicho los científicos en relación a los casos que habían incrementado de lepra que es la lepra y cómo se contagia qué características podrían conllevar a que esta enfermedad siga avanzando y pueda causar otros brotes importantes en una reciente publicación dada a principios de agosto 2023 científicos en eeuu alertarían que la lepra podría convertirse en una enfermedad endémica una situación que nosotros debemos tomar en cuenta en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de la publicación y sobre todo vamos a dar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre científicos indicarían que la lepra aumenta en eeuu y no se descarta que se convierta en una enfermedad endémica en el país un punto importante que nosotros debemos analizar es que recientemente los casos de lepra a nivel mundial se han incrementado sobre todo méxico y eeuu habían descrito un incremento de casos sin precedente alguno situación preocupante en donde algunos científicos darían a conocer cuál podría ser el futuro de la lepra en eeuu en una aplicación que fue dada de principios de agosto 2023 científicos indicarían que los casos de lepra habrían aumentado en eeuu y se estaría advirtiendo que una zona del país podría convertirse en una zona endémica los niveles de contagio de la lepra en eeuu estarían aumentando y existiría un estado en el país donde se puede volver endémica la enfermedad habían dicho los científicos el sureste de eeuu estaría registrando un aumento de casos de lepra una de las peores enfermedades que había azotado la humanidad desde la época medieval lo más preocupante es que existe la probabilidad de que algunas zonas del país sean endémicas a esta patología como se sabrá la lepra es una enfermedad infecciosa bacteriana que tiene cura sin embargo es capaz de provocar invalidez de manos y pies parálisis y ceguera es importante mencionar que los estrados que provoca en la piel según el nivel de contagio de la enfermedad habrían estigmatizado a las personas durante los últimos 10 años los casos de lepra han aumentado de manera asombrosa siendo el estado de florida uno de los que tiene mayor concentración según un informe publicado por el centro para el control y prevención de enfermedades y dicen las civilizaciones antiguas describen a la lepra como una de las enfermedades más peligrosas en europa durante la edad media según el programa nacional de la enfermedad de hansen 159 nuevos casos fueron reportados en eeuu en el 2020 florida estuvo en los principales estados informantes es muy importante mencionar que florida central en particular representó el 81 por ciento de los casos reportados y casi una quinta parte de los casos reportados a nivel nacional datos que hoy en día los científicos desprenden la teoría de que la lepra pueda ser endémica en florida la víctima más delicada que contrajo la enfermedad fue un hombre de 54 años que no tuvo contacto con animales o personas que la padecieran y mucho menos se habría bajado algún país donde la enfermedad fuese preocupante unos datos importantes que nosotros debemos analizar la lepra de esta manera estaría propagándose de manera local y hoy en día existiría un riesgo sanitario que nosotros debemos tomar en cuenta según la publicación se estaría mencionando que la lepra sería un problema infeccioso que se ha incrementado en los últimos años en eeuu en donde el riesgo de que esta enfermedad se vuelve endémica sobre todo se estaría dando en la región sureste principalmente en la florida en donde los casos de lepra serían al cicado con mayor frecuencia lo que indica a los expertos es que esta enfermedad sería una enfermedad crónica y de larga data en donde las personas se podrían infectar hoy en día pero recién después de 15 o 20 años hacen manifestaciones por lo cual no existiría una forma de prevenir o evitar que la situación sea sin embargo los expertos indican que nosotros debemos tomar conocimiento los casos de lepra que se han registrado en eeuu algunos científicos consideran que podría conllevar a que el país se convierta en endémico frente a esta enfermedad datos que nosotros debemos evitar y sobre todo limitar los contagios de lepra tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una muy importante en donde científicos alertarían sobre los casos de lepra en eeuu que podría conllevar a una enfermedad endémica según la publicación se había mencionado que el sureste de eeuu estaría registrando un incremento de la lepra una de las peores enfermedades que había azotado la humanidad en la edad media lo más preocupante es que existe la probabilidad de que algunas son sean endémicas a esta patología la lepra tendría cura sin embargo es capaz de provocar invalidez en manos en pies y ceguera los estragos que provocan la piel según el nivel de contagio la enfermedad sería una causa de estigmatizar a las personas los casos de lepra en eeuu se habría incrementado y según la publicación durante los últimos 10 años los casos de lepra habrían aumentado de manera asombrosa siendo el estado de florida uno de los que tendría mayor concentración según el informe publicado por el cdc centro para el control y prevención de enfermedades las civilizaciones antiguas describen a la lepra como una de las enfermedades más peligrosas en europa durante la edad media según el programa nacional de enfermedades hansen 159 casos fueron reportados a eeuu en el 2020 florida estuvo entre los principales estados informantes a considerar según el reporte hoy en día la lepra podría convertirse en una enfermedad endémica en eeuu por lo cual es muy importante hacer una adecuada evolución de los casos positivos para poder evitar que la enfermedad se propague tomando en cuenta que la enfermedad se estaría propagando sobre todo por vía respiratoria al exhalar las gotitas de la respiración situación que hoy día podría conllevar a un punto importante que nosotros no debemos bajar la guardia la lepra sería un problema sanitario no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.